El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES